Oigan, bueno, por otro lado, nos vamos a ir con el chef Mariano. Fíjense que este chef que estaba en Venga la Alegría, que la verdad, chicos, yo les digo una cosa y se los digo en buena onda. Yo ni me acuerdo de él. Yo ni me acordaba de él cuando estaba. O sea, fue tan poca la convivencia que tuve con él porque él se va. O sea, pues que es un foro muy grande. Y cuando y ya, o sea, se los juro que pues no, no, no. O sea, es que hay gente que te marca, hay gente que ni pena ni gloria. Pasa la verdad. Digo, y la verdad que padre que le está yendo súper bien. Pero sí, es lo que yo estaba pensando ayer cuando me mandaron el video. Dije. Si yo lo conozco. Ay, claro, dijiste que estaba Venga la Alegría. No me acordaba porque la verdad casi nunca tuvimos como comunicación porque él se va a su área de la mesa. Él empieza, él es muy profesional, va y prepara todo y todo y así. Pero yo ni me acordaba de él. O sea, cuando me preguntaban cuando salí de ahí, oye, del chef nunca me acordé. Y luego, este, pues estábamos con lo del juego. En el juego sí nos veíamos, que por cierto, era muy bueno en el juego. Una vez sí me medio molestó, pero pues lo paré en alto. Ya saben cómo soy yo, hermanas, que lo paré en alto porque nos poníamos en el juego y como que me decía, ay, hazte para allá. Así como, y el, como que al principio, pues uno tiene como que medio, ah, bueno. Y ya hasta como la tercera. Dije, ¿por qué chingados me voy a mover? Le dije, métete, muévete tú. Eso, eso sí pasó una vez. Porque como que él quería quedar siempre en medio. Y yo no es que quedaba en medio. Yo simplemente me decían, vale, juego. Ah, pues me ponía. Pero pues como que se me ponían luces, Helena, se veía así. Y luego me decía, ay, hazte para allá, por favor. O muévete. Y como que a la tercera, ya me molestó porque aparte lo decía de una manera como muy, dije, ¿por qué chingados me voy a mover? A ver, güey, muévete tú. O sea, ya de ahí, ya nunca más me volví a decir nada. Le digo, hay que poner límites, querido. Hay que poner límites siempre. Siempre hay que poner límites. Porque a partir de ahí, ya nunca más me volví a decir nada. Pero yo ni siquiera me acordaba lo que da. Pero me da mucho gusto porque creo que se lo llevaron a, se lo llevaron, bueno, no creo, se lo llevaron a hoy. Ahí está, este, ahorita trabajando. Pero la gente empezó a decir, ay, traición, no venga la alegría, por irse a hoy. Ay, no sé por qué. Si alguien te ofrece algo mejor, lo llaman traición. O sea, él está en su derecho de irse a algo mejor. Entonces, vamos a ver qué dice Mariano, que se lo contaba una fuera de Televisa. ¿Será que sí, este, que sí, cómo se llama? ¿Será que sí traicionó a la empresa? O cómo, a ver, ¿cómo lo ve? Vamos a decir el chingado. Es enorme agradecimiento hacia Azteca, que me permitió trabajar para ellos, hacerme parte de su familia desde hace 10 años. Tener la posibilidad de trabajar y entregarles lo mejor durante un tiempo muy considerable. Sin duda estoy muy agradecido por todas las oportunidades que me brindaron. Por el, también el privilegio de ser útil, de brindarme todos los días. Súper agradecido y también muy agradecido porque todos los procesos internos, por el seguimiento que se hizo en Azteca, me permitió también continuar con mi desarrollo profesional y ahora tener la oportunidad de ser, de tener la posibilidad de ser parte de otro proyecto. Entonces, en Teve Azteca terminaste bien, quedaste con, en buenos términos, pues. Sin duda, sin duda. Creo que el terminar bien con una empresa significa empezar bien y hacerlo bien cada día. Tuve el gusto de ser profesional, entregado, comprometido, como ellos se merecían. Así es que no pude haberme ido en mejores términos. Oye, y no solo reencontrándote aquí con grandes amigos, como Tania, también con tu hermano. Sí, queray. Literal, porque muchos decían, son competencia y el día de hoy ya pertenecen a la misma empresa. Así es, papi. Primero, sin duda, mi hermano, que el día que me dieron la bienvenida en hoy, recordábamos que yo lo acompañé hace más de 15 años a hacer su entrevista para ser el chef de este matutino. Tuvimos la suerte de que lo eligieran y al día siguiente se estrenó como el chef anfitrión de la sección de cocina de hoy. Y ahora, 15 años más tarde, 10 años de haber coincidido con Tania Rincón en Venga la Alegría, tengo la suerte enorme. Soy un suertudote, nunca dejo de decirlo. Soy muy bendecido y tengo la posibilidad de tener un escenario lleno de amor con mi mejor amiga, que en realidad nosotros siempre decimos de forma cálida que es mi carnala ya, mi carnala de vida. Y además con mi carnalito de nacimiento, que es mi chef favorito en la televisión mexicana, que es Omar Sandoval, que lo encuentran en Cuéntamelo Ya. Oye, Mariano, finalmente llegaste en medio de la polémica a hoy y también polémica que traía el programa por este tema que se decía de Andrea Escalona y Galilea. ¿Tú cómo has visto los humores adentro? ¿Cómo has visto la dinámica y el ambiente dentro del programa? Es un ambiente muy cálido, muy relajado. He sentido ese abrazo por parte de cada uno de mis compañeros, por estos referentes de la televisión, referentes de la televisión por carreras llenas de éxito, de disciplina, de compromiso con el público. Me siento sin duda en un sitio. Pues sí, no, no, no va a entrar en camisa de once varas y va entrando al programa y luego dicen que estar en hoy es muy complicado. Pues que bueno, me da mucho gusto que Mariano esté ahí, me da mucho gusto que le hayan dado la oportunidad. Llevaba él muchos años en Venga la Alegría, tengo entendido. Digo, muy poco platiqué con él, sinceramente. Pero qué padre que le salió una oportunidad mejor, creo que eso es lo importante. Están poniendo por acá, dice Cookies Burgos, decían que no le pagaban. No, no, pero a ver, tantos años. Y aguantar que no te paguen o no, pero que ya sí. Lo que sea de cada quien, Tebas Teca, siempre pagó puntual. Bueno, al menos a mí siempre me pagó puntual. Con esos temas de dinero nunca hubo un problema. En ese lado bien, la verdad, hay que decirlo. Dice por acá, le chibiló. No, me lo tenía con el pendiente, ya puedo dormir. Es que no había notas también, por eso lo tuve que meter. Yo sé que no es tan interesante, pero pues lo tuve que meter. Y dale a tape, ya se había aterrado la escalona, Tena Rincón y su hermano. Paloma Monove, Beach. Viste que Adame subió que murió, dice. Sí, hermosa, ahorita platicamos de eso. Se fue al nido de víboras, dice Oscarín. Y pues imagínense que hoy, que es el programa más importante de, pues ya, es que para mí ya ningún programa de tele es como así. Antes sí, ahorita pues la verdad no. Pero bueno, ellos siguen diciendo que es un programa más importante. Este, sí ha de estar pesado. Pues imagínense trabajar con la pesada de Andrés de Garrette. Trabajar con la egocentrista de Galilea. Trabajen con el pesado de Paul. Trabajar con la mamerta de Andrés Calona. Ay, no. A mí, miren, Tena Rincón sí me cae muy bien. A mí esa niña a mí me parece preciosa. El negro araízio también me encanta. Me cae súper bien. Arad, pues como que Arad sí se ve que tiene como, es como pesadillo, ¿no? O sea, a mí se me podría, yo, es la imagen que me da, que es pesadillo, quién sabe. Este, ¿quién más está ahí en hoy? Pues ya no me acuerdo, pero, pero sí ha de ser complicado. Pero bueno, le deseamos lo mejor al chef. Mariano.